Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Buenas tardes, amantes del campo, seguidores de este su programa Sector Rural. Este domingo en una nueva edición en el tema que nos apasiona, la ganadería. Es por ello que hemos preparado un programa muy completo sobre razas, sobre fincas, sobre todo el hombre del campo, que día tras día hace un esfuerzo por conservar ese legado que a su vez lo transmite a sus futuras generaciones para preservar ese relevo generacional que tanto se necesita. Así como hoy conoceremos toda la operación que ha llevado al éxito a esta finca, hablamos de Ganadera Cañasillas, ubicada en las Palmas de Veraguas, a unos escasos 40 minutos, de la ciudad de Santiago, propiedad de nuestro amigo Jaime Chen. Hoy día, Ganadera Cañasillas ha alcanzado un sitial muy importante en la ganadería, destacándose principalmente en la alta genética de dos razas especializadas en carne, el Brahman y la raza Beefmaster, una actividad que con mucho esfuerzo desarrollan con ardua labor y con mucho corazón. La familia Chen Reyes, quienes junto a un equipo de fieles colaboradores, han hecho que el pasado jueves el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través del ministro Jorge Arango, sean galardonados como el productor del año por toda esta trayectoria que hoy día alcanza hasta la tercera generación de la familia Chen. Hoy conversamos con Jaime Chen, nervio motor de este exitoso agronegocio, que encierra mucho más allá que las exposiciones en feria, sino de una actividad rentable y que a su vez es cónsona con el medio ambiente, un factor muy fundamental en nuestros tiempos para las buenas prácticas agropecuarias y lograr esa armonía hombre-animales y medio ambiente. Muy buenas tardes, yo soy Jaime Chen, productor del área de Las Palmas de Veraguas. Ante todo, darles las gracias al Ministerio de Desarrollo Agropecuario por haberme tomado en cuenta y ofrecerme esta nominación. Nuestra finca comenzó a laborar por allá por los años 60. Yo aún ni siquiera había nacido. Mi padre, inmigrante chino, decidió optar por su desarrollo aquí en el área de Veraguas. Se casó con una señora de Las Palmas de Veraguas, mi madre, Leda de Chen, y decidieron incursionar en el área de ganadería y el trabajo de la tierra. Por ahí, como por los años principios de los 90, yo tomo el mando de la finca. La finca, mi papá siempre la había trabajado con una ganadería extensiva comercial, siempre con parámetros como cuidando la naturaleza, la fauna silvestre, y con el objetivo de ir mejorando poco a poco el pie genético. Por ahí, en los años 90, a finales de los 80, yo tomo el mando de la finca y voy incursionando en la introducción de nuevos toros de la línea Brahman, siempre manejándonos con línea Brahman, y tratando de ir mejorando las pasturas poco a poco y conservando las pasturas buenas de nativas. Así es como fuimos desarrollando y creando un pie genético Brahman del cual nos sentimos muy orgullosos con la introducción de novillas por allá por los años 90, de grandes ganaderas de Panamá, y ya para más o menos el 2007 hicimos la primera importación de dos novillas Brahman y unos toros y la introducción de la raza Beefmaster con un gato puro importado desde los Estados Unidos, de los mejores ranchos de Estados Unidos. Es así pues como comenzamos a trabajar la parte de genética y desde los años 90 fui tratando de mejorar la parte de la eficiencia de la finca. Comencemos hablando de la parte de la eficiencia de la finca. Fuimos introduciendo toros, fuimos trabajando poco a poco, tratando de medicar con lo básico, de mejores pasturas, de un manejo sanitario adecuado, teniendo siempre en cuenta que nosotros, las tierras que nos tocó trabajar, son tierras como pueden ver, tierras que no son planas, que más bien son inclinadas, tierras un poco ácidas, pero gracias a Dios muy bendecidas por el agua. Tenemos muy buenas aguas y tratamos de conservar esas aguas. Cuando hablamos de eficiencia, nos incursionamos en la palpación, primero cada cuatrimestre y luego trimestralmente, y ahora cuando sea necesario, si es necesario todos los meses, todos los meses palpamos hasta poner eficiente un gato y descubrir qué es lo que no lo tiene eficiente. Con la introducción de sales mineralizadas, balanceadas, unas sales que preparamos acá con minerales importados, hemos ido mejorando a tal grado que hemos llevado en los últimos años una aparición aproximada del 80-82% de todos nuestros vientres regularmente año tras año. Esto se logra, dimos el salto, fue cuando decidimos retirar los toros, aunque parezca contradictorio, retirar los toros en el mes que pensamos nosotros que era el adecuado, que fue más o menos el mes de diciembre, y que el ganado estuviera sin toro todo el verano para empezar la temporada de monta en mayo y o junio, según cómo esté el clima. Para que así nuestras vacas estén preñadas durante todo el verano y empiecen a parir justo en la terminación del verano cuando ya están muy próximas las lluvias o recién comenzadas las lluvias y así aseguramos, primero, menos pérdida de terneros, porque con lluvias excesivas, los terneros en estas áreas, pues que llueve mucho, los terneros se sentían deficientes, se debilitaban los primeros días, no querían mamar por el frío, las vacas muchas veces por el frío nos dejaban los terneros. Entonces, lo fui adaptando esta temporada de monta a nuestra necesidad. Además, en la temporada, cuando comenzamos la temporada de monta, lo que hacemos es que revisamos todas las vacas fértiles, las inseminamos, las que estén a disposición de inseminación, y a los 15 días le soltamos los toros, siempre con un cálculo aproximado de 30 vacas por toro. Eso lo soltamos los toros y esto lo ha hecho, primero, que tenga necesidad de menos toros físicamente en la finca. Segundo, el salto genético, porque estamos usando la mejor genética del mundo en los IATF. Y tercero, que inducimos el celo y aseguramos que el toro repase todas las vacas que quedaron en celo y que no fueron, que fallaron su inseminación, pero que luego en el siguiente se lo repitieron. Esto nos permite un incremento en el porcentaje de preñeces muy, muy considerable y más con el valor que tienen los terneros hoy en día. Luego, al retirar los toros en diciembre, en enero hacemos una palpación, ya sabemos que tenemos preñado y que no se preñó y ahí tomamos una decisión con respecto a las vacas vacías en ese momento, ya que si las dejamos, esas vacas van a concebir nuevamente seis meses después, lo cual nos puede representar una pérdida en relación a la parte económica de la finca porque va a demorar además del año que estuvo lactando seis meses más para poder concebir por la temporada de monta que nosotros hemos diseñado para nuestra finca. Entonces, ahí se toma una decisión a veces difícil que es la de retirar del ato vacas que uno puede ver que son buenas, pero la la parte de fertilidad la tienen deficiente y es una manera de seleccionar nuestro ato. Poco a poco es un trabajo de año tras año hemos ido logrando que las vacas que más vacas se preñen porque nos vamos quedando con las vacas fértiles de verdad. Entonces, esa ha sido la estrategia que hemos usado para mejorar nuestros rendimientos rendimientos porque al tener más terneros nacidos al año vamos a obtener más libras producidas por la finca y de mejorar nuestras preñeces. Para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. Llegó a Bocas del Toro para quedarse. Es profesor de electricidad y productor. En una tierra lluviosa, húmeda y pantanosa aprendió a caminar con ella y sacarle el mayor provecho. Con su familia desarrolla un proyecto de cría de bovinos y de búfalos para carne y leche. 120 son bufalinos. Está enfocado en la cría de búfalos por su gran capacidad para adaptarse a las condiciones del ambiente. Ordeña y procesa la leche para la fabricación de quesos y yogur que distribuyen toda la provincia. Con el apoyo del Banco Nacional no hay límites para producir. Juan Rodríguez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. En breve regresamos con sector rural. Gracias a Ecos del Agro, la voz del productor, informando y defendiendo al sector agropecuario. ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de ETAO AgroSciences? Me dedico a la producción de maíz hace más de cinco años y actualmente estamos con lo que es la comercialización del grano a la parte agroindustria, lo que es el pilago de maíz para lo que es tortillería y manejo de industrias. Esta zafra que pasó trabajé 68 hectáreas de maíz rojo aquí en Villalourdes y 42 en corregimientos aquí al alrededor. Estoy trabajando con la semilla DAUN 3383 por la calidad del grano de calidad molinero, un grano rojo, muy cotizado en el mercado, además que es resistente a los climas secos que tenemos nosotros aquí, muy resistente a la sequía y en el momento de la cosecha la planta se mantiene aún con firmeza. Sí, claro, yo recomiendo aquí a las amistades mías que siempre en esta variedad debido a la calidad que nos presta. Seguimos con más de Sector Rural hoy desde Las Palmas de Veraguas conociendo un poco más de las actividades que desarrolla Ganadera Cañasillas, una empresa ganadera que de la mano de Jaime Chen, su familia y su equipo de colaboradores que están dándole el día a día a este proyecto que se encuentra en su fase difusión tecnológica a su tercera generación construyendo poco a poco ese relevo generacional tan indispensable en nuestros días. Hoy, estamos conociendo cada uno de los detalles que Ganadera Cañasilla ha cumplido a cabalidad en una explotación de primer grado para que fuera galardonado Jaime Chen como productor del año por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conmemoración del Día del Productor. En esta ocasión, daremos un breve pantallazo de la evolución de Ganadera Cañasillas en la rama genética en razas especializadas como el Ganado Brahman y el Beef Master. Seguimos con más de Sector Rural. Hoy, desde las Palmas de Veraguas, conociendo un poco más de las actividades que desarrolla Ganadera Cañasillas, una empresa ganadera que de la mano de Jaime Chen, su familia y su equipo de colaboradores que están dándole el día a día a este proyecto que se encuentra en su fase de difusión tecnológica a su tercera generación construyendo poco a poco ese relevo generacional tan indispensable en nuestros días. Hoy, estamos conociendo cada uno de los detalles que Ganadera Cañasilla ha cumplido a cabalidad en una explotación de primer grado para que fuera galardonado Jaime Chen como productor del año por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conmemoración del Día del Productor. En esta ocasión, daremos un breve pantallazo de la evolución de Ganadera Cañasillas en la rama genética en razas especializadas como el Ganado Brahman y el Beef Master. Es así pues como comenzamos a trabajar la parte de genética y desde los años 90 fui tratando de mejorar la parte de la eficiencia de la finca. En la parte de genética pues tratamos de introducir los mejores animales que existan y que estén a nuestra disposición en las dos líneas que manejamos la línea Brahman y la línea Beef Master. Ahora, este año, comenzamos en el ato más comercial a meter ganado Holstein para sacar novillas media sangre Holstein que nos funcionen como receptoras. Para la otra parte que les iba a hablar que cómo logramos este mejoramiento genético se hizo pues primero con inseminación instruyendo a nuestros colaboradores para que la inseminación se hiciera por celo detectado. Luego pasamos a tiempo fijo y luego pasamos a la etapa de hacer embriones y comprar embriones de otros países y hacer embriones con nuestras vacas donadoras por el método de fertilización in vitro con la ayuda de un laboratorio que está en la ciudad del saber que en realidad es una herramienta que no todos los países tienen y que debemos valorar mucho porque a Panamá le está ayudando mucho para el desarrollo genético. Yo pues tengo un presupuesto para hacer X cantidad de embriones al año y lo destino y con la ayuda de este laboratorio las primeras vacas en el mes de mayo que se seleccionan las mejores vacas son las receptoras de embriones para así asegurarnos de que vamos a tener una mayor cantidad de preñez por embriones. Ahí comenzamos el trabajo de embrión. El otro restante se insemina y luego lo demás lo monta el toro. Entonces así vamos mejorando eficiencia y por la parte de embriones mejorando la calidad genética. La parte de los destetos hacemos una selección después del pesaje donde todos se comportan de manera igual porque todos están pastoreando todos estuvieron libres con sus madres. Hacemos una selección en el destete para ver cuál va para feria y cuál se selecciona para venta de semental. Eso con lo que hablábamos de la trazabilidad por el manejo que se le lleva desde el nacimiento. A estos terneros en el destete los manejamos en una división que tenemos aproximadamente de 8 hectáreas divididas en 10 parcelas y en esas 10 parcelas tratamos de poner un comedero central con su bebedero de agua y día a día se van a rotar esos 35 terneros o 40 que se seleccionen para venta de semental para que después del destete ese estrés no sea tan fuerte. Ellos se van a suplementar solamente con silo de maíz producido por nosotros mismos silo de maíz con buena cantidad de maíz y le agregamos arriba para que tenga la energía le agregamos melaza y tienen sus tomas de agua. Pertenecemos a dos asociaciones de ganado puro que es la asociación AsoBeef que es la asociación de Beesmaster y la asociación Crisepa donde tenemos una buena cantidad de animales registrados. Estos registros se manejan pues con la ayuda de las asociaciones y el registro interno nuestro va desde el nacimiento donde nosotros enumeramos todos nuestros animales y el ternero desde que nace lo primero que hacen nuestros colaboradores es además de lo básico curar el ombligo estar seguros de que tomó calostro pesar al ternero antes de las 24 horas para saber el peso al nacimiento este peso lo registramos ya de una vez en nuestro programa y luego es comparado con el peso con el peso al destete o lo que le llaman los 200 días los 210 días de edad del ternero ahí vamos formando una especie de EPD de cada uno de nuestros cruces sanguíneos luego esos mismos terneros se vuelven a pesar al año y así vamos a obtener cuál es el ternero de mejor rendimiento cuál es el cruce de mejor rendimiento cuál es la línea materna de mejor rendimiento y cuál es la línea paterna de mejor rendimiento todo esto lo hemos ido haciendo en nuestra finca lo estamos haciendo actualmente el día que usted viene a comprar un torete a mi finca yo le puedo decir de estos 30 toretes que están aquí este este y este fueron los que ganaron más peso desde el día que nació hasta el día al año que ya es cuando yo los estoy presentando eso es una herramienta invaluable ya que con eso usted está asegurando de que usted se está llevando un semental que le va a transmitir ganancia de peso y si es en las hembras yo le puedo todavía no hemos llegado allá porque esto lo estamos haciendo poco a poco pero la idea es que yo le pueda decir esta línea materna se preña de tal a tal edad da tanta buena producción de leche porque desteta terneros de tal peso y usted está seguro que cuando yo le vendo una novilla y yo le digo este es hija de tal vaca ya tiene una línea materna con un estudio hecho en nuestra finca pertenecemos a dos asociaciones de ganado puro que es la asociación AsoBeef que es la asociación de Beastmaster y la asociación Crisepa donde tenemos una buena cantidad de animales registrados estos registros se manejan pues con la ayuda de las asociaciones y el registro interno nuestro va desde el nacimiento donde nosotros enumeramos todos nuestros animales y el ternero desde que nace lo primero que hacen nuestros colaboradores es además de lo básico curar el ombligo estar seguros de que tomó calostro pesar al ternero antes de las 24 horas para saber el peso al nacimiento este peso lo registramos ya de una vez en nuestro programa y luego es comparado con el peso al destete o lo que le llaman los 200 días los 210 días de edad del ternero ahí vamos formando una especie de EPD de cada uno de nuestros de nuestros cruces sanguíneos luego esos mismos terneros se vuelven a pesar al año y así vamos a obtener cuál es el ternero de mejor rendimiento cuál es el cruce de mejor rendimiento cuál es la línea materna de mejor rendimiento y cuál es la línea paterna de mejor rendimiento todo esto lo hemos ido haciendo en nuestra finca lo estamos haciendo actualmente el día que usted viene a comprar un torete a mi finca yo le puedo decir de estos 30 toretes que están aquí este este y este fueron los que ganaron más peso desde el día que nació hasta el día al año que ya es cuando yo los estoy presentando eso es una herramienta invaluable ya que con eso usted está asegurando de que usted se está llevando un semental que le va a transmitir ganancia de peso y si es en las hembras yo le puedo todavía no hemos llegado allá porque esto lo estamos haciendo poco a poco pero la idea es que yo le pueda decir esta línea materna se preña de tal a tal edad da tanta buena producción de leche porque desteta terneros de tal peso y usted está seguro que cuando yo le vendo una novilla y yo le digo este es hija de tal vaca ya tiene una línea materna con un estudio hecho en nuestra finca todo esto en la parte de trazabilidad registro para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural llegó a bocas del toro para quedarse es profesor de electricidad y productor en una tierra lluviosa húmeda y pantanosa aprendió a caminar con ella y sacarle el mayor provecho con su familia desarrolla un proyecto de cría de bovinos y de búfalos para carne y leche 120 son bufalinos está enfocado en la cría de búfalos por su gran capacidad para adaptarse a las condiciones del ambiente ordeña y procesa la leche para la fabricación de quesos y yogur que distribuyen toda la provincia con el apoyo del banco nacional no hay límites para producir juan rodríguez es un productor que avanza banco nacional de panamá grande como tú en breve regresamos con sector rural gracias a ecos del agro la voz del productor informando y defendiendo al sector agropecuario ¿por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de ETAO agro-sciences? este año usé la semilla de ETAO 3383 para mí me fue me fue bien la la sembré me gustó quiero volver a sembrarla y quizás siempre un poquito más este año nace con un vigor muy muy bueno la planta fuerte el tallo puroso y se mantiene un tamaño normal un tamaño muy bueno y buena mazorca un maíz de 16 hileras que lo vi bastante favorable se comportó bien primeramente que nada en el campo un grano rojo un grano que lo que usted siembra se vende más rápido y podemos tener mejor venta más rápida si lo recomiendo yo mismo quiero sembrar más más cantidad quiero sembrar más cantidad y hay que sembrar Nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el banco nacional de panamá grande como tú estamos de vuelta con más de sector rural hoy desde las palmas de veraguas haciendo un completo recorrido por ganadera cañasillas en la conmemoración del día del productor un día que fue celebrado a lo grande el pasado jueves por ciento de personas que fueron hasta lina de divisa en donde se le dio un reconocimiento muy especial a Jaime Chen como productor del año resaltando la labor y el desarrollo que han hecho en la pecuaria panameña llevando esta calidad genética a todos los rincones de este gran país es una empresa ganadera que durante años ha trabajado en la conservación de cada recurso para hacerlos sostenibles y amigables con el medio ambiente es así como Jaime Chen en esta ocasión nos habla junto a su hijo del manejo de las posturas y tanto de los recursos hídricos como de la fauna y flora que rodea esta explotación ganadera después de tantos años y de ir aprendiendo pues con golpes y caídas pero siempre con la frente hacia adelante como nos enseñó nuestro padre y nos enseñó a tenerle amor a la tierra y como yo le espero haberle transmitido a mis hijos y a mis sobrinos que algunos ya están en el área del agro que lo más importante es el amor a la tierra gracias también a nuestros colaboradores a Gregorio a Eduardo que siempre han estado con nosotros a los que nos cuidan los animales de feria Juancho Bernabé son personas que están incondicional hacia el sueño que nosotros tenemos que es el mejoramiento genético trabajar amigables con el ambiente y tratar de producir buenos animales y a excelentes precios para la ganadería panameña la finca tratamos de dividirla todo el hectareaje en la cantidad menor cantidad pero que no sea eficiente menor cantidad de hectárea pero que no sea eficiente donde haya nacimientos de agua donde haya agua viva corriendo todas nuestras fincas porque la finca está dividida en distintas partes tienen chutras de manejo la chutra yo soy un convencido de que la chutra de manejo no tiene que ser una chutra larga la chutra tiene que ser para un máximo de 5 vacas porque si las vacas nos entra una vaca nerviosa en una chutra donde usted manejaba 15 animales esa vaca nerviosa empieza a saltar sobre las otras por eso surgen los accidentes y he conocido muchos colegas míos ganaderos que se les ha muerto ganado en la chutra por ese problema después de 25 años de estar en la actividad pecuaria el mayor logro que se ha obtenido en este tiempo es el recurso humano con el cual cuento actualmente se ha convertido en una relación familiar más que laboral muestra de ello es Gregorio Rodríguez quien hoy día es el capataz de la finca Gregorio es hijo del capataz que inició la actividad ganadera con don Jorge Chen en los años 60 gracias a la colaboración de este equipo ganadera cañasilla ha logrado representar a Panamá con su genética obteniendo premios como el de la campeona ñoja del congreso Brahman 2012 campeona ñoja de Xpica 2015 compitiendo contra las mejores ganaderas nacionales y de Centroamérica en la raza Brahman por otro lado en la raza beef master se inició la participación en ferias desde el año 2010 obteniendo grandes campeones y grandes campeonas a nivel nacional hasta el punto en que se ha escogido a ganadera cañasilla como representantes de criadores de beef master en América muy buenas tardes a todos mi nombre es Jaime Chen hijo yo les voy a hablar un poco sobre el mantenimiento que se le da a la finca y el tema del ambiente continuando lo que dijo mi papá acerca de los medicamentos que se utilizan en nuestro ganado podemos mencionar que nosotros en particular dejamos de usar la ivermectina en los animales ya que nos percatamos que este medicamento puede hacer un daño a largo plazo a lo que conocemos como la microfauna ya que afecta todo lo que es el suelo y todo lo que se trata de descomposición y a la larga también afecta los animales en general como los pájaros y diversos animales que al final contribuyen en la naturaleza y en lo que es el equilibrio natural de nuestra finca ahora a mis espaldas pueden ver que existe una gran cantidad de árboles y lo que se conoce como lo verde de la finca ya que nosotros estamos muy interesados en mantener esta fauna y los árboles es lo principal para la conservación de lo que es el agua que el agua es la fuente de vida de toda finca y bueno nosotros estamos muy bendecidos de tener gran cantidad de agua como vemos que proviene de la montaña siguiendo con la conservación del agua vemos que a mis espaldas existen unos árboles de una gran cantidad de años inclusive nuestras cercas se están formando de materia viva o sea árboles que ya han estado ahí desde los tiempos que mi abuelo sembró esta cerca y que esto es una de lo más importante en nuestra finca que es seguir lo que nos enseñó mi abuelo podemos mencionar que nuestro suelo tiene un pH prácticamente ácido en el cual utilizamos la cal agrícola para nivelar este pH y así el funcionamiento de pastos como decumbens humidícola y brisanta después de nivelar este pH y que ya los pastos están hechos utilizamos la fertilización o el abono de materia orgánica para contribuir al medio ambiente y un mejor desarrollo de nuestro suelo y a la misma vez de nuestro pasto como hemos mencionado para nosotros es muy importante el mantenimiento de la fauna silvestre por eso nosotros denunciamos lo que es la caza ya que nosotros procuramos mantener animales silvestres como lo son el oso perezoso manigordo iguanas venados que hemos visto alrededor de la finca y que nos parece muy interesante tener estas cosas ya que indica que la naturaleza está viviendo con los animales que es lo importante para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural llegó a bocas del toro para quedarse es profesor de electricidad y productor en una tierra lluviosa húmeda y pantanosa aprendió a caminar con ella y sacarle el mayor provecho con su familia desarrolla un proyecto de cría de bovinos y de búfalos para carne y leche 120 son bufalinos está enfocado en la cría de búfalos por su gran capacidad para adaptarse a las condiciones del ambiente ordeña y procesa la leche para la fabricación de quesos y yogur que distribuyen toda la provincia con el apoyo del banco nacional no hay límites para producir juan rodríguez es un productor que avanza banco nacional de panamá grande como tú en breve regresamos con sector rural gracias a ecos del agro la voz del productor informando y defendiendo al sector onopecuario ¿por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de ETAO AgroSciences? tenemos más de 20 años de estar haciendo silos de maíz hemos trabajado con muchos tipos de semillas inclusive la criolla y aquí nos encontramos que ya hace un par de años trabajamos con la semilla 688 de la DAO y los resultados han sido muy positivos el rendimiento aquí son más o menos 40 toneladas por hectárea cosechando el maíz de 75 días en adelante pero el aporte que él da es muy bueno es muy bueno y hemos podido bajar un poco lo que es el costo de producción por la merma de que compramos prácticamente no compramos ya concentrados estas semillas tienen muchas ventajas porque nosotros que tenemos más de 20 años de sembrar como le dije al inicio hemos usado varios tipos de semillas tiene una tiene una que tolera mucho sequía tolera mucho también humedad puede ser tolera mucho lo que es plaga el costo en control de plaga en este tipo de semillas es muy bajo comparándolo con por lo menos con maíz criollo el grano la mazorca es muy pareja en grano no falla todas las plantas tienen su mazorca hay plantas que tiran hasta dos mazorcas el rendimiento es muy bueno realmente estamos muy muy complacidos con este tipo de semillas Daua Bursaenses soluciones para un mundo en crecimiento nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y un excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá grande como tú